¿Cómo hemos comentado en la primera parte de este programa Castellón Base de Televisión? Aquí en Villarreal, a menos de una hora en coche, ha vivido una tragedia. Desde Castellón, muchas veces, muchos voluntarios han ido a ayudar. Lo hemos visto por las cámaras de televisión, por los periódicos y por las radios. Pero lo queríamos también tener testimonios. Y uno de ellos es Javier Saez, director deportivo del club de fútbol E1 Paiporta, al cual queremos saludar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bueno, nosotros estamos bien, gracias a Dios. ¿Vosotros cómo estáis? Mal, estamos mal. Estamos en una situación complicada, una situación en la cual ha pillado a mucha gente del club. Somos, en este caso, 560, 580 jugadores y jugadoras del E1. Y la mitad de... más de la mitad es todo jugador del... o ciudadano de Paiporta. Y la verdad es que estamos afectados, dolidos, cansados. Y estamos esperanzados porque queremos que pase el tiempo cuanto antes mejor. O sea, que se acabe esta pesadilla, este mal sueño. Y volver a ser la escuela que éramos y lo que habíamos crecido en cuatro años. Que llevo... bueno, Estebas, este es mi quinto año que llevo como director deportivo. Y la situación es dura porque te encuentras a los jugadores y jugadoras pequeñitos por el pueblo, llenos de barro. Y lo único que te preguntan es cuándo vuelve el fútbol, ¿no? Que es... que es duro porque, además, pues vienen, se ponen, se abrazan, lloran, se ríen y... Y eso... pues eso te... Te... te crea un... una impotencia que no sabes por dónde cogerla. Javier, mira, si te parece, vamos a ver, para que lo vean nuestros televidentes, nuestros seguidores, cómo quedó el campo de fútbol del Terrer. Vemos el vídeo, si lo podemos ver ahora mismo. Ahí está. Sí. Pues si quieres te comento. Cuéntame. 47 vehículos, ¿no? Justamente cuando fuimos el... Cuando había... Ahí están los banquillos que los ha destrozado. Y en esa parte, justamente, donde están todos los coches, ahí hay una torre de luz, donde, bueno, también le ha tirado el agua. Cuando pasó la desgracia, nosotros fuimos al día siguiente y solo había un coche flotando. El agua llegaba hasta la grada. La grada es alta. Capacidad para mil aficionados y la grada es alta. Entonces, sí, lo que llegaba el agua fue hasta el segundo, hasta el último escalón, el segundo empezando por arriba. Y cuando fuimos dos días después, porque fuimos a ayudar a varias viviendas, y cuando fuimos ya había bajado el agua, ya había bajado el agua, y contamos 47 coches dentro de lo que es el recinto del campo de fútbol. 47 coches. Por lo que nos han comentado desde... Bueno, nuestro preparador de porteros, Vicente, vive justamente en frente, en los bungalows de frente, y lo que nos ha comentado es que, bueno, que ya estuvieron sacando cuatro cadáveres de dentro del campo y no sé lo que faltará, porque ahora mismo hay un metro de barro. Esas imágenes las grabé yo porque salté la valla, porque nos dio la sensación que en uno de los coches había algo sospechoso y tanto yo como uno de los entrenadores fuimos a verlo. y al final, pues nada, no había nada. Y bueno, llevamos a la Guardia Civil, ya se presentó allí, y es duro ver estas imágenes. ¿El campo está al lado de algún río, de algún barranco, para esa crecida tan importante? Claro, claro. Nuestro campo, si ves las imágenes, la parte del final, esa parte es justamente pegado al... Ahora que estamos viendo las imágenes, los árboles del final, ¿vale? Los árboles del final, justamente aquella zona, esa pared da al barranco. Eso es el barranco que se ha desbordado por el pueblo, ¿vale? Entonces, el agua del campo de fútbol fue el barranco que sobrepasó, inundó el campo, y por la otra parte, desde la grada, el campo va a ras de... a ras de... de lo que es la acera. Sí. Entonces, claro, también han tirado todos los muros, porque también venía el agua por parte de la ciudad, ¿no? Entonces... del pueblo, perdón. Entonces, bueno, eso ha sido... ha sido... lo que es la... lo que es la parte del campo, es la... una de las zonas cero de... porque es lo que más ha dañado es estas estructuras. O sea, esto es el polideportivo. Y para un municipio... Y ha dañado absolutamente todo. Para un municipio de 28.000 habitantes con 500 y pico jugadores con licencia, significa, pues, que a lo mejor serán entre jugadores y familiares más o menos unas 2.500 o 3.000 personas implicadas con el club. Podemos... ¿Cómo están? ¿Ha habido algún fallecimiento? Pues, gracias a Dios, nosotros tenemos el grupo de WhatsApp, la verdad es que gracias a los coordinadores, bueno, a la jefa, que al final es la presidenta del club, Yolanda Fulguera, ella ha ido gestionando junto conmigo, ha ido gestionando todos estos aspectos que al final era intentar localizar a todos los miembros del club. En 3 días, localizamos 3 días, te puedo engañar, 4 días, porque se quedaron sin internet y sin red en los móviles, en 4 días, hemos localizado a todos los jugadores del club y sus padres. Sí que es verdad que sabemos ya cierto que hay una yaya de un jugador, cadete, que ha fallecido y bueno, y estamos esperando más noticias. A día de hoy, ese es el único fallecimiento que tenemos dentro del club, que no sé si habrá más, si no, pero de momento, gracias a Dios, es lo único que tenemos. Oye, y bueno, sabes que la Federación Valenciana de Fútbol ha decretado una semana más de inactividad en las competiciones deportivas, evidentemente, en Valencia vais a tardar, por desgracia, en muchos clubs vais a tener muchos problemas en volver a competir, de hecho, la Generalitat hablaba de 70 municipios afectados, no sé eso, si tienes tu conocimiento con otros compañeros de otros clubs deportivos, hemos estado también en contacto con la gente del Cabañal que entrena en el barrio de la Torre, los del Discóvolo, bueno, Chiva, ¿qué conoces de otros clubs de la zona? ¿Cómo están? ¿Qué ánimos tenéis para volver a competir y vais a volver a competir esta temporada? Sí, a ver, nosotros lo que queremos es empezar lo antes posible, pero solo por una sencilla razón, solo por una, por los niños. Nosotros sabemos que la situación es complicada y que al final es dura y que va a ser duro volver a empezar, pero nosotros tenemos que empezar. ¿Cómo? Bueno, nosotros dentro de lo primero que es que se encuentren a todos los fallecidos, desaparecidos, el fútbol ha pasado a un segundo plano, es verdad, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando por el club y aparte de que nosotros estamos en el pueblo y siempre estamos limpiando, porque yo ahora mismo vengo de limpiar otra casa del pueblo, sí que es verdad que tenemos que empezar por los niños, porque si no, los niños al final van a dejar el deporte y no queremos que eso pase, entonces tenemos que tenerlos entretenidos sí o sí, no sé cómo va a ser, no sé si nos tocará, creo que vamos a hacer una reunión junto a la federación, me imagino, y a ver en qué situación nos dicen que está el club, que están todos los clubes de la contornada, porque tanto Catarroja, Seraví, Benetuser, estamos todos mal, es que están todos mal. Va a ser complicado, creo, bueno, yo también pienso como tú que sobre todo los niños necesitan para su salud mental, el poder volver otra vez a su rutina, que es precisamente que llegue el día del entrenamiento, esos dos, tres días de entrenamiento y luego el fin de semana ese partido que tanto les apetece jugar el sábado y el domingo, ¿verdad? Claro, es que nosotros necesitamos que los niños vuelvan a su vida, aunque sabemos que es muy complicado, muy difícil, que es casi imposible, pero necesitamos sí o sí que los niños vuelvan a, por lo menos el fin de semana, el poder disputar esos partidos que le va a quitarse de la cabeza todo lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Entonces, es importantísimo el que vuelva a la competición por el bien de ellos, solo el de ellos. Ahora mismo ellos, los chavales, los chavales, Javi, creo que no van a, esta semana, no van al colegio ni al instituto. No, 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 no hay colegios esta semana y sí que hay en Valencia, pero no hay en Paiporta, hay alrededores de todos los, del Horta Sur, todos los pueblos afectados, pero, bueno, pues sí que es verdad que necesitan ir al cole, necesitan hacer la rutina que te hace un niño, ni más ni menos, porque vienen de un COVID, vienen del COVID, vienen ahora con esta masacre y necesitan volver a, volver a, a esta situación. Sí que es verdad que se nos han ofrecido muchos clubs para, para entrenar, para llevar a los equipos a entrenar, ahora mismo no estamos pensando, no estamos pensando en eso, estamos pensando en otras, en otras cosas y bueno, yo creo que esta semana, a finales de esta semana, empezaremos a pensar en cómo solucionar todo y cómo llevarlo todo para que, para que ningún niño de Paiporta se quede sin disputar su liga. Habíamos pensado pues que, que los partidos se pudieran jugar en el campo del rival, por ejemplo. el problema, el problema, Javi, ayer lo comentaban, pero se ve que son miles y miles los vehículos que se han quedado totalmente destrozados, el problema va a ser familias que tú sabes muy bien que tienen una condición entre comillas, clases medias, van a tener, difícil volver a tener un vehículo nuevo, es decir, ¿cómo conseguimos que ese niño pueda jugar a fútbol a 10, 15, 20 kilómetros, Javi? Yo, yo te digo que el 100%, 100% de los papás han perdido el coche, eso sí que lo sabemos, seguro, o sea, el 100% de los papás han perdido el coche, no hay coche, no hay vehículos, o sea, no hay vehículos en Paiporta, eso lo tenemos clarísimo. A partir de ahí, yo creo que la federación tiene que, tiene que hacer un, un bueno, un gesto y, y los autobuses nos tienen que poner autobuses porque no hay otra manera, es que no hay otra manera de sacar a la gente de Paiporta. Entonces, o se hace así o va a ser muy complicado que nosotros podamos salir de Paiporta. Porque el campo tal como está es municipal, ¿verdad? El terreno es municipal nuestro campo. Ese campo hay que cambiar, es césped artificial, ¿no? Lógicamente, ¿no? Sí, 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 recién cambiado desde noviembre. Ese césped hay que volverlo a cambiar entre que te pones a licitar y tal, es que es imposible esta temporada. Va a ser imposible. No, no, nosotros sabemos que la temporada está perdida en el terreno. O sea, nosotros somos conscientes de que la temporada está perdida. O sea, nosotros sí que lo que vamos a intentar es tener unas reuniones con papás dentro de un tiempo y sobre todo pedirles que este año sea un año de tránsito, de que al final solo podamos ir a jugar los fines de semana. No sé dónde nos vamos a poder llevar a los niños a entrenar, si podamos a poder llevárnoslos. Ahora mismo está todo en el aire y... Pero la fuerza que tenemos... Nosotros lo que tenemos es mucha fuerza por seguir, por empezar, porque no podemos parar de trabajar para los niños del club y la fuerza está ahí. Que estamos... Y Javi, una pregunta. Hayas comentado esa idea que me parece muy positiva, la de intentar que la federación no os ponga transporte para desplazaros a los equipos a los municipios donde se pueda jugar. Ahora mismo las carreteras, por las imágenes que yo vi la semana pasada, pues veías carreteras levantadas ahora mismo con autobuses ¿se podrían desplazar a disputar encuentros? Sí, sí. Ya lo que es dentro del pueblo está peor porque dentro del pueblo no se puede acceder. O sea, es como si hubiera pasado una guerra. O sea, es que hay que vivirlo porque hay que vivirlo. Es descomunal. Y sí que es verdad que pueden llegar hasta la rotonda al principio del pueblo. ¿Vale? Con lo cual hasta el principio del pueblo incluso meterse un poquito más se podrían meter y no habría ningún problema para recoger a todos los nenes del club. Eso no habría problema. Me refiero al desplazamiento desde Paiporta a otras localidades fuera, hacia afuera de Paiporta. Sí, sí, no hay problema porque la V30 ya la han abierto en cierta manera por la entrada de San Marcelino de la Torre también. Sé que se va abriendo poquito a poquito se va abriendo cosas. Sí que es verdad que adentro de Paiporta, adentro de Catarroja, Cedaví, eso es mucho más complicado. Pero sí que es verdad que están abriendo rápido las carreteras y acceso a Paiporta en caso de, por ejemplo, emergencias, todos los militares que están entrando, la UME, bueno, todos hay un carril expresamente para ellos y sí que es verdad que se puede acceder perfectamente. Quería hacerte dos preguntas más porque sé que estarás con ganas también un poquito de descansar, pero vamos a retroceder un poquito en el tiempo a esa fatídica tarde del martes, ¿verdad? No entrenabais, ¿no? Sí. Pues te voy a contar. Nosotros a las 11 en Paiporta no cayó ni una gota de agua. Nada. Absolutamente nada. No llovió en todo el día. Sí que hacía un viento, un viento descomunal y nada, me llama el técnico de deportes, se pone en contacto tanto con Yolanda como conmigo y bueno, y nos dice que hace mucho aire y que de momento pues están abiertas, pero que casi seguro se puedan cerrar las instalaciones. A la una de la tarde, a la una de la tarde, nos llama y nos dice que hay una chapa de la piscina cubierta que está justamente al lado, que está volando y que sí que es verdad que tiene muchas posibilidades de caer y que ellos ven que no podemos abrir las instalaciones por precaución y nosotros pues nada, a las dos de la tarde comunicamos a los papás que no había no había entrenamientos. Como no, pues algún papá que otro pues ya me comentaba pues si no hace nada, podemos ir, Javi, es que no no solo hace aire, podemos entrenar. Imagínate. Esos mensajes me los voy a guardar para mí para siempre. Ni voy a decir quiénes son ni quién ha sido, pero me los voy a guardar para mí para siempre. Solo te digo una cosa y si nosotros esa tarde hubiéramos entrenado, esa tarde hubiéramos entrenado, cuenta con 150, 200 fallecidos más. Madre mía. Y casi todo niños. No, es una ratonera. Como te he contado, es una ratonera. O sea, te caía el agua de un lado, te caía el agua del otro lado y era una ratonera. Justamente nuestros vestuarios es una bocana que está a dos metros. No estabas allí en ese momento, ¿estabas en el campo? Nosotros no estábamos porque como suspendimos, pues ese día nada, nos fuimos a comer todos los coordinadores. Normalmente las reuniones se hacen en el club, pero se alargó la comida y nos dijimos bueno, pues para la hora que es y el tiempo que hace ya no vamos. Oye, y a ver, a nivel de competición en cuanto a juveniles, por ejemplo, ¿tienes equipos en qué categoría? ¿Preferente? Sí, nosotros el año pasado bajamos con el amateur femenino de autonómico porque nos arrastró el Aldaya. Nosotros no bajamos deportivamente, pero nos arrastró el Aldaya. El amateur masculino este año es el año que teníamos un equipo que habíamos montado con muchísima ilusión y con gente del juvenil preferente, con lo cual pues íbamos terceros a tres puntos del líder. Bueno, íbamos, íbamos. Luego está el juvenil que está en primera que bajó el año pasado de preferente. Luego tenemos el cadete A que está en preferente. Luego tenemos el infantil A que está en preferente y luego tenemos el Alevina que también está en preferente. Esas son las categorías un poco más importantes. Luego tenemos dos cadetes en primera. Porque el fútbol 8 sabemos que... La escuela estaba empezando a despegar. A ver ahora qué decide la federación, porque es lo de menos. Ahora evidentemente no hay que hablar ni de ascensos ni de descensos, sino lo que hay que hacer es hablar primero de lo que tú has dicho de recuperar a todas las personas que todavía no se han recuperado. Y luego a ver cómo se le va... Sí, porque... Dime, dime. Sí, porque te digo es que las noticias son ahora de 217 fallecidos. Justamente esta mañana hemos presenciado dos fallecidos más que han sacado de los escombros de una calle, una de un garaje y otra de unos escombros donde nosotros estábamos limpiando esta mañana. Yo te digo que la cifra va a ser muy, muy elevada, muy, muy elevada y que en Paiporta yo creo que vamos a pasar de los 100, 150 fallecidos. No creo que me equivoque, que me equivoque, perdón. Y porque la cifra oficial son esas, son 217, pero no se sabe exactamente los desaparecidos que pueden haber, ¿no? Ahora mismo. No hay una cifra más o menos. no se sabe ahora mismo los fallecidos, o sea, los desaparecidos que puedan haber, pero yo te digo que en Paiporta conociendo el pueblo, conociendo los garajes, conociendo toda la gente que ha desaparecido, las cifras van a ser van a ser duras. Te preguntaba antes que con esas 3.000 personas implicadas con el club, como familiares y jugadores en un pueblo de 28.000 que por desgracia haya fallecido la abuela de un jugador, te preguntaba antes fuera de micrófono si es que había mucha gente de paso que no era de Paiporta en ese momento en el pueblo. Es que era un día de pueblo, o sea, no era un día que la gente venga a Paiporta para ir a comprar, no, no es un pueblo que la gente venga de paso, no, es la gente de Paiporta, puede haber alguien de picaña, pues, de que trabaja y luego se va, puede haber alguien de, en los polígonos sí que puede haber más gente de Valencia, pero lo que es el pueblo, ya te digo yo que todos los fallecidos serán gente del pueblo, sí o sí gente del pueblo. Mayor, ¿no? Gente mayor, comentabas. Gente bastante mayor, sí, yo creo que hay mucha gente mayor y gente que ha pillado en los garajes, eso sobre todo. Y luego, pues, que es un milagro, pero un milagro que no haya pillado a ningún, a ningún papá del club, o ningún jugador del club, porque, claro, hay juveniles, amateurs, es que hay, es que hay, yo calculo que unos 250, 300 son de Paiporta, con lo cual, imagínate, imagínate, que no haya tocado a nadie, es un milagro, un milagro. Oye, y has comentado, la mitad de jugadores de Paiporta, ¿no? ¿Has comentado? ¿Y el resto? Sí, el resto viene mucha gente de Valencia, porque estábamos creciendo un montón, porque, bueno, pues ya habíamos pasado el año crítico del E1, porque el E1, no sé si lo conocerán los espectadores, pero al final el E1 ha sido un club nómada, pero sí que se había asentado ya desde el 2008, se había asentado en Paiporta, y a partir de ahí, bueno, pues hubo una decadencia en el 2012, pero antes de eso teníamos infantil autonómico, cadete autonómico, juvenil nacional, era una escuela muy, muy top. Sí, 30 años, ¿no? 30 años, 30 años, ¿no? De tradición. Sí, sí, luego hubo una decadencia y bueno, y ahora volvíamos a empezar, volvíamos a coger un buen ritmo y empezábamos a ascender en cuatro años, este era mi quinto año que llevo aquí como director deportivo, habíamos tenido 17 ascensos de todas las categorías y bueno, pues la gente de Paiporta y de alrededores y de Valencia, pues era un club llamativo, muy, muy llamativo, además teníamos proyectos espectaculares, pero espectaculares, muy, muy buenos, teníamos proyectos de bomba y al final, pues se va a quedar ahí en simples proyectos hablados en restaurantes, en negociaciones que hemos tenido y poquita cosa más, o sea que es, la verdad que es un paro. Mira, me comenta una compañera del gabinete de comunicación de la Generalitat Valenciana que la dirección general del deporte de la Generalitat está contactando con los ayuntamientos de la zona, con la Diputación de Valencia y con las distintas federaciones para elaborar un mapa, ¿no?, de las instalaciones afectadas y que va a contactar personalmente con los concejales de deportes para conocer la situación de los municipios, ver qué es lo que se puede hacer y vamos a ver si también aquí pone que se va a intentar también que el Consejo Superior de Deportes pues que se implique un poquito en la reconstrucción de todas estas instalaciones. Sí, las noticias que nos están llegando es que, bueno, que al final sin deporte no se puede estar, es que esta es la realidad. Muy importante las casas, muy, muy importante, por supuesto, muy importante los negocios porque un pueblo sin negocios es un pueblo fantasma y sí que es verdad que es necesario ir poquito a poquito. Pero bueno, si ya se ha implicado la concejalía de deportes, si se ha implicado que lo sabemos la Federación Española de Fútbol, la Federación Valenciana por supuesto y si se implica algún organismo más a nivel FIFA, UEFA, no lo sé. Esto ha sido duro para todo el mundo. Por la cuenta que te trae en cuanto a tu club, tú consideras que vais a acabar la temporada. No, 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 yo, si por mí es y por la presidenta, Yolanda Fulguera y Javier Saez, nosotros vamos a acabar la temporada, sea como sea. No lo sé, no sé cómo. Desde la Mater y niña no se quedan. Desde la Mater al pre-Benjamín. Sí, sí, yo te digo que si es por nosotros, si es por nosotros, por yo como director deportivo y Yolanda como presidenta, nosotros vamos hasta el final. Aunque tengamos que ir a recoger a los jugadores a Pai Porta, no sé cómo lo haremos, pero nosotros no nos podemos, o sea, nuestros equipos van a acabar la temporada. Eso te lo claro. Yolanda, Yolanda la presidenta es directiva, ¿no?, de la federación. ¿Está en la junta directiva? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Yolanda Fulguera es vicepresidenta de la Federación Valenciana. Pues ella... Está en el tema femenino también. Pues ella... Es jefa de expedición. Pues entre comillas, yo estoy convencido que la federación hubiera ayudado a cualquier club, pero teniendo a una vicepresidenta que ha vivido muy de cerca esta tragedia, seguro que va a ayudar a todos los clubes implicados. Claro, lo que tiene Yolanda muy bueno, muy muy bueno, la presidenta, es que no mira solo por el E1, que sería... Que alguno diría, ostras, es que como es la vicepresidenta, tal... No, 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 no. Yolanda no mira solo por el E1. Yolanda mira por Catarroja, por Sedaví, por la Torre, absolutamente por todos. Y ella está implicada. Yo sé que ha habido alguna reunión, porque ella me la ha comentado, y sí que es verdad que van a tope, la Federación Valenciana creo que va a tope con los pueblos implicados en esta desgracia y que nuestra presidenta va a ir con la voz cantante de todos los clubs del Horta Nord, no solo de nosotros. Y pregunta un poquito en cuanto a... He visto el campo, pero entiendo yo que el material, balones, ropa deportiva, material para entrenar, fichas, ordenadores, ¿de eso qué? ¿Ha quedado algo? Bueno, yo bajé al campo, como te he dicho antes. Nosotros tenemos todo el material justamente bajo del campo. Las puertas estaban cerradas. Sí que es verdad que ha entrado agua, porque sabemos que ha entrado agua así o sí. Todo el material lo tenemos en unas rejas, en unas jaulas, perdón. Eso, respecto al material deportivo y a balones, vamos a ver cómo no lo encontramos, porque no hemos podido bajar hasta ahí bajo aún. Y luego, respecto al despacho, que justamente está en la misma zona, pues supongo que se ha perdido absolutamente todo. O sea, todo es todo, ordenadores, todo, es que todo, toda la documentación, todos los archivos, es empezar de cero. Absolutamente empezar de cero. Un club nuevo, sin campo, sin campo para entrenar, sin campo para jugar, sin ordenadores, con un material que ya veremos cómo está, en qué condiciones. Y aún así, pues tenemos la fuerza de que vamos a tirar para adelante. Pues seguro que toda esa gente que el día del entrenamiento te pedía entrenar, seguro que te va a ayudar. Hombre, yo me imagino que sí, espero que sí, que todo el mundo, la verdad es que sí, que es verdad que mucha gente se nos ha puesto a disposición. Me quedo con, mejor que con esa gente que me dijo que tenía que entrenar, me quedo con los mensajes, porque aún no he podido contestar a todo el mundo, de gracias Javi o gracias Yolanda, porque no sabéis las vidas que habéis salvado. entonces salvar tantas vidas gracias al ayuntamiento, que al final fue quien suspendió el entrenamiento, pero la decisión de no entrenar como club, pues ya te digo, es que igual te estoy hablando de 150, 200 víctimas y me quedo corto. Me quedo corto porque hay que contar a los padres que estaban viendo los entrenamientos, el cambio justamente a la hora que fue en este caso fue la dana o el desborde, perdón, porque, claro, en ese momento estaban entrenando cuatro equipos de fútbol, de fútbol ocho, cambiaban a cuatro equipos más de fútbol ocho y esos estaban yendo cuando entraban los de fútbol once. Te estoy hablando de unas 200, 250 jugadores que están justamente en cambio de las ocho de la tarde. siete y media, ocho, por ahí. Ya, ya. Oye, ya que eres un amante del deporte y defiendes la práctica del deporte, incluso también animas a ver si con un poquito de suerte los chavales pueden volver a jugar respetando las decisiones de todo el mundo, ¿te gustaría que Castellón y Alicante hubieran podido competir esta semana? Pues, yo creo que la semana pasada está bien, yo creo que no, no se tenía que haber jugado ni la primera división, yo creo que no se tenía que haber jugado ni la primera división. Yo creo que esta jornada, sobre todo por los niños, yo creo que se podía haber jugado, pero bueno, también es verdad que si no se ha jugado tampoco pasa nada, vamos a tirar dos semanas para atrás y ya está. Y ya está, ¿vale? Desde aquí, que no se me olvide, por favor, desde aquí, y tengo una llamada pendiente con el director de la Academia del Castellón, felicidades, se pone los pelos de punta, sinceramente, felicidades, porque lo primero que han hecho ha sido ponerse en contacto conmigo para ofrecerme sus instalaciones, o sea, es una auténtica locura. Sí, me lo comentó también otro club de Valencia, otro afectado que por parte de la Fundación Alvinegra, del Club Deportivo Castellón, no instalaciones, porque instalaciones propias sabes que no tienen, porque no tienen ciudad deportiva, pero sí poder entrenar, poder entrenar, ¿no? Con ellos. Sí, 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 se nos han ofrecido para cualquier cosa, tema de campo, a nosotros no podemos ir hasta allí, es lógico, es normal, entiéndelo, es imposible, pero solo ese agradecimiento para que, bueno, que al final, solo con ese mensaje para mí vale la vida, me he hecho un poquito más del Castellón, sinceramente, y bueno, y que no se me olvide tampoco, pues, esta mañana estaba hablando con Valero, ayer me habló Jordi, de primer toque, ¿no? Sí, sí, hoy está hablando media hora con Valero, nosotros llevamos, yo como director deportivo llevo 18 años siendo director deportivo, llevo, creo que son 13 o 14 años, 13, 12, más menos, yendo al primer toque, al torneo, soy uno de los más veteranos, del torneo primer toque, esta mañana le he preguntado precisamente a Valero si de cara un poquito a los clubs de la zona afectada por la dana que acuden al torneo, y me dicen que vamos a ver, que algo harán, algo harán. Nosotros, nosotros vamos a acudir al torneo, sí o sí, ya te lo puedo adelantar, en primicia, nosotros vamos a acudir al torneo. ¿Todas las categorías? Javier, ¿qué categorías? ¿Todas? Nosotros vamos, sí, nosotros vamos con Benjamines de segundo año, Benjamín de primer año, Benjamín de segundo, Alevín de primero, Alevín de segundo, infantil. Nosotros siempre llevamos todas las categorías, y esta mañana me ha comentado una idea que ha tenido de este fin de semana intentar llevar a todos los jugadores de Payport a jugar a Castellón al primer toque. Grande. Y la verdad es que eso es para quitarse el sombrero, o sea, es muy amigo mío, pero es para quitarse el sombrero, Chapo. Pues yo estoy convencido que a todos los clubs que normalmente habéis acudido al torneo del primer toque, yo estoy convencido que seguro que tienen algún, algún detalle, ¿sabes? Facilitaros la inscripción, algo especial. Ojalá, ojalá porque, porque ahora es necesario, ahora mismo la gente Payport lo ha perdido todo, y sí que es verdad que es, que es necesario. Ya te digo, yo solo con esos dos gestos y con el gesto de, con el gesto del primer toque hoy, con el gesto del primer toque hoy que nos han puesto hasta los autobuses para ir a Castellón, con eso ya me vale. La verdad que son unos cracks. ¿Vais a venir, Javi? Pues, pues es justamente esta tarde a las ocho tenemos una reunión, los coordinadores con la jefa, con Yolanda, y vamos a ver si podemos gestionarlo, porque ahora todo lo que hagas o es para bien o es para mal, y lo hacemos todo con muy buena fe, y algún padre pues se puede sentir dolido porque eso lo va la gente de Payporta, y queremos hacerlo de una manera que 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 la federación que queramos implicar a todos. Claro, sabes lo que y acabamos ya porque ya llevamos media hora, la federación tampoco no quiere tampoco ir más allá de este fin de semana en el sentido de que seguramente el fin de semana que viene habrá ya competición, pero es que este fin de semana ayer me dijeron que sí, hoy me han matizado un poco que no, tampoco autorizaban a amistosos. Sí, no, no, yo creo que yo creo que amistosos tampoco van a autorizar, pero también tienen que pensar con con los niños que están en Payporta, que es que necesitan jugar al fútbol, es que lo siento mucho, pero todos los padres, todos los padres que he visto en Payporta y son muchos porque me he visto con casi todos, todos dicen lo mismo, Javi, por favor, los niños necesitan hacer deporte. Muy bien. No queremos otra 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 pandemia y que no puedan hacer ni deporte. Correcto. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con ese con ese vídeo, que comentamos de que la afición del E1 Payporta volverá a resurgir, seguro que sí, Javi. Mucha suerte y mucho ánimo y seguro que en breve nos vemos, ¿vale? Y nos conocemos personalmente, Javi. Mucha suerte y da muchos muchos ánimos a todos los familiares y jugadores del Payporta y por extensión también evidentemente al Payporta Club de Fútbol, que es el otro club del municipio. Correcto, correcto. Muchísimas gracias por dar luz a esto del fútbol base, bueno, del club del E1. Desde aquí, claro, ahora mismo no podemos, es verdad que los derbis se viven, porque están a 100 metros y los derbis del E1 Payporta, Club de Fútbol o el ciudad de Payporta, que somos los tres clubes que estamos, son duros y la verdad que molan, pero bueno, ahora mismo tenemos que ir de la mano todos los clubes de Payporta y desde aquí pues darles el máximo ánimo y fuerza y ya os digo que muchísimas gracias por contactar con nosotros y un placer. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, hemos sentido el testimonio en directo de Javier Saez, director deportivo de la escuela del club de fútbol E1 Payporta que nos ha descrito cómo está la situación en el municipio y sobre todo nos quedamos con esas ganas incluso este mismo fin de semana después de consultarlo con los padres de desarrollar una jornada solidaria, deportiva con el primer toque que se han puesto en contacto para hacer algo en Castellón incluso también agradecernos ese gesto de la fundación alvinegra del club deportivo Castellón de poder poner horas de entrenamiento de sus equipos a disposición de este conjunto de Valencias de Castellón Base mucho ánimo a estos tres clubes de Payporta a todos los clubes que se han visto afectados de la Horta Sud y de la provincia de Valencia por esta terrible dana. Nosotros nada, el martes ya poquito a poco recuperando la normalidad este fin de semana no habrá fútbol esperemos que en breve pues todo vuelva poco a poco a la normalidad que como ha dicho este Javier lo mejor para la gente joven es practicar deporte. Muchas gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!